A pocos días de que de inicio la Semana Santa, temporada en la que la población nicaragüense se dispone a disfrutar de centros turísticos del país, la Organización de Jóvenes Ambientalistas brinda como principal recomendación para mantener limpias las playas, ríos y lagos, colocar los desechos en bolsos ecológicos, evitando así la contaminación del agua dulce y salada. Y estamos conscientes que los mayores impactos en este ecosistema se deben al mal manejo de nuestros residuos. Estos contaminan al océano y a la vez afecta nuestras faunas acuáticas y aquellas que se alimentan en las playas. Por lo cual recomendamos hacer uso de bolsos ecológicos o múltiple uso para guardar estos residuos para su posterior ubicación o depósito en un lugar adecuado. Dentro de las recomendaciones que brindan los jóvenes está la protección de especies silvestres en peligro de extinción que suelen comercializarse con más auge en esa semana. En Veda, como las iguanas, los chocoyos, los garrobos, la carne de tortuga. Sabemos que para poder cazar a estas especies se utiliza la técnica de la quema y esto viene a ocasionar cientos de hectáreas naturales destruidas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos principalmente promoviendo el no consumo de estas especies. Además que también la forma de cacería es ilegal. Esta serie de medidas se dan en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, fecha en la que se destaca la importancia de la preservación de este vital líquido. Hay que más de dos millones de personas no tienen acceso. Anduriña Ortiz, Voz TV.